definitivamente las apariencias pueden ser increíblemente engañosas esto ocurre con una anciana rusa llamada tamara sansonova una asesina en serie que incluso la catalogan como caníbal y hoy tú conocerás su historia ha sido apodada como granny reaper y baba yaga tamara sansonova nació el 25 de abril de 1947 en la ciudad de upsur en rusia fue a la universidad en moscú y esa sería la primera vez que vive en la ciudad tamara se casó con alexis sansonova en 1971 ella y su esposo se mudaron a una casa de paneles número 4 de nueva construcción en san petersburgo tamara denunció la desaparición de su esposo en 2005 su esposo fue declarado legalmente muerto y aún se desconoce su paradero muchos creen que ella mató a su esposo al igual que al resto de sus víctimas el 27 de julio de 2015 una pareja en los alrededores del apartamento salía a dar un paseo informal con su perro cuando una gran bolsa de plástico llamó la atención del perro la pareja abrió la bolsa de basura para descubrir un espantoso torso sin cabeza y sin extremidades inmediatamente llamaron a la policía y se llevaron una gran sorpresa las cámaras de vigilancia que rodeaban el edificio capturaron imágenes de una mujer anciana desechando una cacerola grande así como imágenes de esa misma anciana que arrastraba una gran bolsa de basura al costado del edificio solo dos noches antes del espantoso descubrimiento del perro la policía no tardó mucho en identificar a la mujer la anciana era tamara sansonoa esta fue una sorpresa para los vecinos y los investigadores pero estaban a punto de descubrir más de lo que esperaban la policía no tuvo otra opción que poner a tamara bajo custodia por sospecha de asesinato cuando el equipo de investigadores fueron a revisar a tamara sansonoa encontraron sangre salpicada por la cocina y el baño así como un gran cuchillo de cocina que podría haber sido el arma homicida una mayor investigación llevó a la policía a algo que no sólo se utilizará para demostrar la culpabilidad de tamara sansonoa sino que también les dará una gran pista en una investigación de un asesinato anterior un diario que tenía oraciones escritas le daban a la policía una descripción detallada no sólo sobre un asesinato sino sobre múltiples asesinatos caníbales que se remontan 20 años antes cada oración estaba escrita en ruso alemán e inglés con mucha fluidez lo que confundió aún más a la policía la oración del diario de 2003 decía maté a mi inquilino golov ya lo corté en pedazos en el baño con un cuchillo y puso los pedazos de su cuerpo en bolsas de plástico y los tiré en diferentes partes del distrito de frunschensky la oración del diario coincidía con el caso de asesinato de un hombre de 44 años cuyo torso fue descubierto en el distrito en 2003 el caso se enfrió cuando la policía no logró dar pistas sobre su asesino el tatuaje en el cuerpo de volov ya también se mencionó en el diario que coincidía con el de su cuerpo después de toda la evidencia que apunta a tamara no tuvo problemas para confesar múltiples asesinatos mientras estaba bajo custodia tamara confesó a la policía que los restos pertenecen a valentina lanova de 79 años una anciana que estaba siendo atendida por tamara antes de su muerte las dos terminaron peleando y en minutos tamara drogó a valentina con pastillas para dormir y la despedazó mientras aún estaba viva luego tamara representó el cuerpo y extrajo los pulmones y colocó miembros adicionales en bolsas de plástico algunas de las partes del cuerpo se encontraron no muy lejos del edificio se creía que la cacerola que arrojó tamara contenía la cabeza cocida y los pulmones de valentina tamara sansonova confesó más de 21 asesinatos adicionales mientras vivía en el apartamento sin embargo el número exacto de las víctimas no es seguro en este momento durante su audiencia en la corte tamara estuvo muy tranquila y serena mientras confesó sus brutales asesinatos incluso estaba tan tranquila que les lanzó un beso a los reporteros en la sala del tribunal tamara se declaró culpable diciendo que se merecía el castigo que iba a recibir creyendo que debería de pasar sus últimos años en prisión tamara le dijo al jurado que valentina era de hecho su última muerte esto cerró el capítulo asesinatos en serie en su vida tamara se vio obligada a someterse a un examen psiquiátrico forense y el 26 de noviembre de 2015 los resultados determinaron que era un peligro para la sociedad y para ella misma por lo que fue internada en una institución especializada hasta el final de la investigación en diciembre de 2015 fue enviada para tratamiento psiquiátrico obligatorio en un hospital especializado en casa y deberá de pasar el resto de sus días en prisión esa es la información que se obtuvo hasta el momento crees que ella es la única anciana que comete este tipo de asesinatos dime en los comentarios me complace haberles traído este primer caso para dar inicio a este canal espero verdaderamente que me apoyen para hacer crecer esta comunidad sin más yo me despido